Estamos celebrando 49 años del Museo de Sacapuntas de la maestra Bencía Renví Santos. Fue fundado el 25 de marzo de 1959. Yo hice una investigación en internet y descubrí que solo hay otro museo, por lo menos en inglés y español, que es el museo de Paul Johnson, que tiene 83 años de edad y lo tiene en el patio de su casa y tiene más de 3.400 sacapuntas. Pero el museo de Doña Mencía tiene 2.209 sacapuntas en el día de hoy. Profe, ¿cómo usted se siente? Yo me siento muy contento por ver la ansiedad y ver la cantidad de sacapuntas que yo tengo. ¿Y cómo comenzó la idea? La idea comenzó, francamente, en la escuela. Porque los niños llevaban sacapuntas, que eran muy como jugueticos. Y yo lo corregí en que dentro no me jugaran y entonces vi que eran sacapuntas. Y en ese tiempo también había una reseña de un señor que nos coleccionaba cajéticas de fútbol. Y entonces yo dije, voy a hacer colección. Ah, voy a hacer sacapuntas, porque hay muy varias cosas. ¿Y aquí hay sacapuntas de todo tipo ahí? De todo tipo. ¿Y de todos los países o de dónde...? No, de donde quieras tuvieras mis amistades, mis amistades, mis amistades, mis amistades. ¿Siempre hay un sacapuntas diferente? Ay, sí, nada, porque no hay repetidos. Yo creo que es una declaración que me equivoqué ahorita. Que el museo de sacapuntas de Paul Johnson, en el 2007 tenía 3.107 sacapuntas. Que yo dije 3.400. En el 2007 tenía 3.107. Entonces el de nosotros tiene 2.209. 2.209. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?